Cuarto día y solo faltaba uno para la despedida, desde muy temprano rentamos un carrito para darle la vuelta a toda la isla, vaya vaya, teníamos hasta las 6, tocaba aprovecharlo y así pudimos parar en nuestro primer destino que era otro hotel de la cadena de camera. Quedamos cerca de San Luis, era el Mar Azul, paramos para tomar unas pocas fotos desde afuera y otras desde adentro del hotel. El hotel era bastante amplio, tenía mar con una bonita recepción, las habitaciones quedaban al lado de la piscina para disfrutar, claro. ¡Suscríbete al canal! Bueno pues gente quedamos varados allá enfrente en Rocky Key, lo está para allá y nada pues vamos a llevar al señor para arreglar esta vaina que está arrecho. ¡Suscríbete al canal! Muy buena gente estamos acá en el bendito hoyo suplador, me dicen así que estoy acá con Ender y estamos en la parte donde llegan las olas. Acá llega el agua al hoyo y por allá salimos, pero ahorita no va a salir nunca porque bueno hay lluvias y toda esta cosa ¿no? No, es porque la marea está baja. Por eso, pero la que me dijo que por lluvias o cosas ahí y entonces la marea está baja y no sé, esa es la explicación, Ender tiene razón. El hoyo soplador hoy no sopló, en la mañana reservamos el almuerzo en el Hotel San Luis que también tenía una pequeña playa. Ya era hora de ir a comer, pero antes a disfrutar un poco de la piscina. Al partir seguimos recorriendo la isla pasando por la base naval y más playa. Al final terminamos en otro de Cameron, esta vez el Mariland, el más pequeño de todos, pero uno de los más modernos. Contaba con una pequeña piscina, playa y una bellísima vista al mar. Volvimos al hotel por la parte del centro, donde estaba el comercio, pero estaba todo cerrado hasta la noche. ¡Suscríbete al canal! En la noche decidimos recorrer todo el malecón. Te llevabas en eso casi dos horas, era una zona muy amplia y larga con muchas tiendas. T��en 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 Mis padres decidieron volver al hotel, y Andrew y yo nos quedamos otro rato ya, y nos encontramos ciertos personajes. Y bueno, hoy es el último día de San Andrés, todo fue genial. Los días pasaron rapidísimo, pero en resumen, fue excelente. Hay algunas cosas que sí tengo que quedé como sorprendido, pero nada, todo fue... No hay palabras, no hay palabras. Hoy vamos a ir un momentico al mar, luego a la piscina y luego al aeropuerto porque ya nos vamos. Así que hay que disfrutar el día. Hoy, el día estaba soleado, pero llegó el momento de empacar, y como no es lo mío, me la lío un montón y terminé siendo regañado. La comida estuvo exquisita, y mientras esperábamos a que fuera la hora, nos dimos un último chapuzón en la piscina del hotel. La comida estuvo exquisita, y mientras esperábamos a que fuera la noche. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.